Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En 1982, un oficial de la Patrulla de Caminos de California detuvo a una joven por exceso de velocidad. La forzó a tener sexo con él. Y luego, la mató. Después hizo uso de una década de experiencia policial para tratar de encubrir su crimen y convencer a los investigadores locales de su inocencia. ¿Pero se saldría con la suya? La evidencia se acumula. No tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prójimo. Los archivos del FBI La sociedad depende de la confianza en la autoridad. Es un sistema que funciona. Y porque funciona, casi no reparamos en él. Si un oficial uniformado exige respeto, cumplimos voluntariamente. Pero si esa confianza es traicionada, Y si un policía abusa de su autoridad, George Walney era ese tipo de policía. El oficial popular y condecorado de la Patrulla de Caminos de California Cometió la máxima violación. Soy James Carlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando los policías buenos se convierten en malos, Todas las fuerzas del orden público se reúnen para reparar el daño y hacer justicia. El caso Walney probó las capacidades, tanto de la estatal como del FBI. Fue un adversario astuto, Entrenado en la resolución de crímenes. Y supo cómo cubrir sus huellas. Como puedes ver, hay muchos avisos solicitados. Por encima de la ley, Robin Bishop, de 23 años, salió de su casa en Las Vegas para visitar a un amigo en Los Ángeles. Pero debe tener buenas condiciones. A ver si da la talla. Robin tenía esperanzas de convertirse en actriz. Su amigo la convenció de que, Si se tomaba en serio la actuación, Tenía que mudarse a Los Ángeles. Robin regresa a Las Vegas para empacar y poder mudarse. Estaba emocionada por su futuro. En Barstow, California, se detiene para llamar a su madre y comprar un sándwich. Al regresar a su auto, cayó bajo la mirada de un depredador, El patrullero de caminos de California, George Walney. Aunque era oficial muy respetado y miembro de la comunidad, Walney tenía una historia secreta de detener mujeres por exceso de velocidad y luego pedir tener sexo a cambio de librarse de una multa. La noche del 11 de enero de 1982 no fue diferente. Rápidamente memorizó la marca y el modelo de su auto. También observó la placa de Nevada. Luego, Walney vio a un niño del vecindario que conocía y que podía usar como una coartada con el menú. Hola, Preston. ¿Te llevo a casa? Sí, gracias. Recogió a Preston Olsen y lo llevó a casa. Walney, quien había ganado un premio como policía del año, era conocido por tales buenas acciones. Los padres de Barstow confiaban en Walney para vigilar a sus hijos. Cuídese. No hay problema. Dejó a Preston en su casa y saludó a sus padres. En ese momento, la mujer en la que Walney había fijado su atención ya estaría lejos de la ciudad, en camino hacia Nevada en la Interestatal 15. La autopista, siempre muy transitada, estaba inusualmente tranquila. La interceptó en la autopista solitaria al este de Barstow. Encendió su sirena y luces y la hizo detenerse. Robin Bishop tenía varias multas por exceso de velocidad. De hecho, acababa de terminar un año de libertad condicional y había recibido una advertencia de que otra multa le costaría su licencia. Robin sabía que una licencia de conducir y un auto serían esenciales para un aspirante de actriz en Los Ángeles. Muy bien, veamos. ¿Tiene idea de lo rápido que iba? 100 kilómetros por hora. Algo más de lo normal. Voy a pedirle que me dé su licencia. Bien, Robin Bishop. Muy bien, Robin, voy a tener que pedirle que baje del vehículo y me siga a la patrulla. Dejó sus llaves en el encendido y su bolso en el auto. Bien, baje con cuidado. Acompáñame. Quizás a Robin se sorprendió de ser llevada a la patrulla, pero obedeció. Por desgracia, Walney tenía en mente más que imponer una multa. Es posible que se dé vuelta para esposarla antes de ingresar a la patrulla. ¿Por alta velocidad? Sí, es la ley. ¿Cómo es posible? Walney la apoyó contra la patrulla y la esposó. Mientras la dejaba en el asiento trasero, debió haberse sentido confundida y asustada. ¿Por qué las esposas? ¿A dónde pensaba llevarla? Walney regresó a su auto para tomar su bolso. En ese momento, un auto con un conductor solitario pasó. Walney tomó el bolso, regresó a su auto y se alejó, dejando el de ella abandonado en la interestatal. Llevó a Robin a una salida que conducía a un camino poco utilizado, paralelo a la carretera. Era un lugar donde solía tomar un descanso durante su turno de patrullaje. Un mirador apartado donde podía observar la autopista a unos 120 metros de distancia desde todas las direcciones. Allí, bajo amenaza de cárcel o pérdida de la licencia, Walney violó a Robin Bishop. Cuando terminó con ella, solicitó por radio información sobre el auto de Robin como si hubiera sido abandonado. Sabía que lo vieron caminando hacia el auto vacío de Robin. Quisiera reportar un 2829. Número de matrícula 561-FVD. Fue la primera de muchas mentiras que cubrían sus acciones para el registro oficial. Copiado. Gracias. A sus órdenes. La llevó por la carretera de acceso paralelo hasta un punto en donde Robin podría caminar de vuelta a su auto. Le quitó las esposas y la dejó salir del auto. Las cosas iban bien para Walney. Obtuvo lo que quería y solo iba a dejarla ir. Pero mientras se sentaba para ponerse sus botas, algo ocurrió. Quizás la rabia reemplazó al miedo ahora que había sido liberada. Tal vez lo amenazó con delatarlo. Su hermano era un abogado de Nevada. De igual forma, era su palabra contra la de él. Pero entonces, mientras estaba de pie junto a su vehículo, de pronto lo iluminaron las luces del auto del ayudante del alguacil que pasaba. Quizás el ayudante observó la patrulla de Walney desde la autopista cercana. Walney no sabía si lo había reconocido. De pronto, las amenazas de Robin se hicieron más reales. ¿Cómo iba a explicar su presencia en la carretera de acceso? En un momento de pánico, el oficial George Walney decidió silenciar a Robin. Así que Walney tomó una decisión final e irrevocable. Ahora ya no había manera de distanciarse de la chica muerta. Desesperado, ideó un plan. Llamó a la operadora y reportó haber encontrado un cadáver, un posible suicidio. Sabiendo que tenía minutos antes de que llegaran otros oficiales a la escena, buscó debajo de su cabeza la bala que la mató. Como evidencia, la bala tenía el poder de destruirlo, pero no tenía orificio de salida. El detective de homicidios, Milt Rose, del departamento del alguacil del condado de San Bernardino, fue enviado a investigar el cadáver que Walney había encontrado. Camino a la escena del crimen, la operadora le pidió que examinara el auto abandonado. Como el cuerpo fue encontrado a corta distancia de la carretera de acceso y era visible para los investigadores en la escena del crimen, la policía sospechaba que había una conexión entre el auto y el cuerpo. No vi ninguna señal obvia de avería, ni de falla mecánica. Las llantas estaban en buen estado. El vehículo estaba en marcha. Las llaves estaban dentro de él. ¿Por qué el vehículo se detuvo en ese lugar? En la escena del crimen, el oficial dijo que Walney estaba tranquilo y profesional. Describió cómo encontró a la víctima, revisó su pulso y buscó en su bolso alguna identificación. El registro de vehículos de Nevada y su licencial la identificaron como Robin Bishop, dueña del auto abandonado que él antes había reportado. Aunque el oficial Walney reportó un aparente suicidio, el detective Rose pronto descartó esa posibilidad. A la víctima le dispararon detrás de su cabeza a corta distancia. Luego la movieron un poco. A 10 centímetros de su cabeza había un charco de sangre en el suelo. Sin duda, esto era un homicidio. Las lluvias recientes ayudaron a que las marcas y pisadas de Walney y su patrulla fueran visibles en la tierra húmeda. En esta área de acá, encontramos un par de pisadas que aparecieron al frente del vehículo. Recorrieron la parte delantera del vehículo y se alejaron en dirección hacia la zona media del vehículo. Recorrieron hasta esta zona de acá, donde se encuentra este arbusto, o en esta área en general. Y ahí fue donde se encontró el cuerpo de Robin Bishop. Las otras pisadas que encontramos iban desde la puerta del conductor, en la unidad de patrullaje, hacia un área frente del vehículo, y luego hacia el cuerpo de Robin, mirando hacia él en dirección este. El primer oficial que llegó a la escena del crimen criticó a Walney por la cantidad de pisadas que había dejado. Una clara contaminación en la escena del crimen y un extraño descuido. Tenías que haber sido más cuidadoso. Sí, sí, tienes razón. En un análisis más detallado, observé lo que parecían ser marcas en sus muñecas. Las marcas eran conocidas para cualquier policía. Dos marcas delgadas en la parte superior de la muñeca y una más abajo, iguales a las causadas por las esposas. Luego, cuando el detective Rose examinó el contenido del bolso de la víctima, no encontró señales de robo, pero la licencia y el registro del vehículo estaban encima de los demás artículos del bolso, como si los hubiesen mostrado a alguien y luego arrojados con prisa en la cartera. Eso me indicó que teníamos que revisar alguna clase de detención o si alguien en posición de autoridad quizá detuvo este vehículo. Para Rose, la evidencia señalaba la implicación de un policía o de alguien actuando como uno. Cada investigador en la escena del crimen era colega o amigo del oficial Walney. Que él estuviese conectado al crimen no fue siquiera considerado en aquel momento. Se llevó a cabo una autopsia. Los resultados confirmaron que el cuerpo fue movido un poco después de haberse hecho el disparo y que las marcas fueron hechas por las esposas. La pala mortal fue encontrada alojada en la mandíbula de Robin. Aunque era el calibre de un revólver común de policía, la marca no era de la munición estándar. La autopsia también mostró que mantuvo relaciones sexuales dentro de las 24 horas previas a su muerte, pero no mostró ninguno de los signos habituales de una violación forzada. Lo primero que teníamos que hacer era eliminar a las personas que estaban en la escena o en el área. Otros oficiales de patrulla, alguaciles, cualquiera que estuviese en esa área alrededor de ese tiempo. Teníamos que empezar a interrogar al oficial Walney porque era el oficial Walney la persona que encontró el cuerpo. La supervivencia de Walney dependía en estar un paso adelante en la investigación. Cuando terminó su turno esa noche, se esforzó por retirar el cañón del arma asesina. Era la única prueba concreta que podía implicarlo en el crimen de forma concluyente. Walney sabía que el cañón de su arma dejó marcas identificables en la bala que mató a Robin Bishop. A la mañana siguiente fue a una armería del lugar para pedir un nuevo cañón, que desorientaría una prueba de balística, pero no quedaba ningún cañón en existencia y tendrían que ordenar uno nuevo. Luego llevó su uniforme a la tintorería y la funda del arma al taller de reparación para teñirla y coserla de nuevo. Todo lo que quedaba era ganar tiempo hasta que llegara el cañón. Esa mañana en Barstow, Rose organizó una reunión con los departamentos de policía y del alguacil para discutir el caso. Pidió a todos los oficiales que estaban en servicio la noche anterior entregar sus armas para que las pruebas de balística pudieran eliminarlos como posibles sospechosos en el crimen. Walney se aseguró de asistir. Durante la reunión se enteró de que la bala mortal había sido recuperada. Para el anochecer, Walney era el único oficial que no había entregado el arma para la prueba. Los detectives fueron a su casa y le pidieron su revólver de servicio. Momentos después, regresó con el arma incorrecta. La que usaba estaba fuera de servicio. El capitán lo envió de vuelta por su revólver de servicio, pero regresó con las manos vacías. Fue robada. ¿Cómo que robada? Pues hubo un robo en el vecindario. Afirmó que su casa debió haber sido robada y el arma estaba desaparecida. La historia sonaba dudosa, pero como Walney era un oficial de la patrulla de caminos de California, el detective Brian English del departamento del sheriff del condado de San Bernardino estuvo inclinado a creerle. Sentí cierta empatía por él porque buscábamos, en mi opinión, pruebas para demostrar que él no lo hizo, que fue un criminal. Walney aceptó ir a la comisaría para un interrogatorio, pero primero los detectives revisaron su casillero en busca del arma perdida. No encontraron nada. Luego nos sentamos y comenzamos a hablar con el oficial Walney y para él no parecía importante que su arma no estuviera, lo cual era muy significativo, porque de haber estado en su posición me habría preocupado y a él parecía no importarle. No, no hay problema. Estaba patrullando la Interestatal el 11 de enero. Luego de cenar, recogió a un joven que conocía, Preston Olsen, a quien vio caminando solo a casa. Luego de dejar a Preston en su hogar a las 8 y 50 de la noche, estaba de vuelta en la Interestatal. Alrededor de las 9 y 15 encontró el carro abandonado, hizo una revisión del auto robado, luego viró hacia la carretera de acceso. Al ver una figura pálida, se detuvo. Era el cuerpo de la víctima, Robin Bishop. Su comportamiento no era normal. Para una persona que había sido acusada de cometer un crimen de ese tipo, si hubiera sido yo, no hubiese hablado con ellos, les hubiera dicho que lo probaran, hubiese estado muy molesto, furioso. El oficial Walney insistió varias veces en hacer la prueba del polígrafo. Reafirmó su declaración y luego respondió una serie de preguntas críticas, incluyendo la pregunta directa. ¿Asesinó a Robin Bishop? No. El investigador no pudo encontrar ninguna señal de engaño en la prueba del polígrafo. Walney acababa de superar otro obstáculo en su encubrimiento. Nosotros trasladamos a George a la estación Barstow de vuelta a la de San Bernardino para más preguntas. En ese momento, George nos dio permiso para revisar su casa. Los ayudantes del alguacil investigaron el alegato de Walney de que su casa debió haber sido robada, pero no encontraron señales de entrada forzada. Luego, los detectives de homicidios comenzaron su trabajo. Al amanecer, encontraron el armazón de un revólver Magnum Smith & Wesson, modelo 19357, dentro de la camioneta de Walney. El armazón estaba muy dañado, con marcas de herramientas. Parecía haber sido desmantelada por alguien que no sabía cómo separarla por partes. El cañón que habría sido usado para la comparación balística no estaba. Por lo tanto, no pudo verificarse alguna coincidencia. El armazón del arma estaba registrado a nombre de George Michael Walney. Para los detectives, había sido desmantelada por una sola razón. Walney fue puesto bajo arresto. Pero la evidencia aún era circunstancial. Debía encontrarse una conexión entre el revólver y las herramientas usadas para desmantelarlo. Los detectives regresaron a la casa de Walney para realizar otra búsqueda. Se recolectó evidencia. En el armario de la habitación, los detectives encontraron cinco cajas de balas con la insignia CHP. En cajas localizadas en rondas habituales de la policía, se encontraron 27 balas de otro tipo. Calibre .357 de punta redonda 158, fabricadas por Remington Arms, el mismo tipo de bala que mató a Robin Bishop. La esposa de Walney estaba muy impresionada e incrédula. Al preguntarle, ella aseguró una y otra vez a los detectives que George no estaba actuando de forma extraña o de alguna otra manera. Era un buen esposo y un buen padre para sus hijos. Un padre muy amilloso, fantástico y un padre muy amoroso. La noticia sobre el arresto de Walney sorprendió a la pequeña comunidad de Barstow. Sus compañeros lo conocían y respetaban desde hacía décadas. A pesar de la considerable evidencia contra Walney, no eran capaces de aceptar su posible culpabilidad. Resulta dramático y emotivo que algún oficial de la ley sea acusado de cometer un asesinato. La mayoría conocíamos a George y no podían creer que George Walney hubiese hecho algo tan terrible. Recuerdo que un par de oficiales muy cercanos a él lloraban cuando los entrevisté. No querían creer que George lo hubiese hecho. Incluso los investigadores tuvieron problemas para enfrentar la conclusión que se vieron forzados a llegar. Yo creí que él no lo había hecho, no pudo hacerlo, era un patrullero. Pero la evidencia seguía creciendo. Se encontró semen en el asiento trasero de la patrulla de Walney y en los pantalones de Robin. El asistente del alguacil, Roger Kaufman, quien había estado fuera de la ciudad los días siguientes al crimen y supo del arresto de Walney, presentó un informe crucial. Describió que conducía por la misma área de la escena del crimen cerca de la hora del asesinato. Desde la interestatal divisó las luces encendidas de un auto en el acceso poco usado. Al iluminar con sus luces el auto, vio a un oficial parado a un costado, pero conducía muy rápido como para identificarlo. Unos minutos después escuchó a Walney muy molesto reportando un posible suicidio por la radio. Le sorprendió escuchar a Walney, un hombre conocido por ser muy firme, sonando tan agitado, pero no había pensado en el incidente hasta que se enteró del arresto. A medida que avanzaba la investigación, se volvió evidente que Walney usó sus conocimientos del procedimiento investigativo para frustrar los esfuerzos de los detectives para reunir pruebas en su contra. Su uniforme había sido lavado, la funda había sido teñida y cosida para una supuesta próxima inspección. Cualquier evidencia de sangre o tejido transferidos desde el arma había sido destruida. Sus pisadas alteraron la escena del crimen. Cuando los detectives interrogaron a los dueños de armerías en la zona, bajo la teoría de que Walney pudo haber tratado de comprar un cañón de reemplazo para su revólver de servicio, nadie recordó haberlo visto en sus tiendas. Luego de varios meses de investigación interna, Walney fue despedido de la patrulla de caminos de California. Bien, adiós. Ahora convencidos de que cometió el peor crimen posible, los detectives aún no podían probar de que Walney mentía. Su esposa y amigos aún lo apoyaban firmemente. Nueve meses después comenzó el juicio con la abogada acusadora Betty Kennedy, confiada en que la considerable evidencia, aunque circunstancial en su mayoría, era lo suficientemente fuerte para resultar en una condena rápida. En su declaración de apertura, el abogado defensor George Porter le dijo al jurado que George Michael Walney había sido víctima de una trampa hecha por alguien de su propio departamento. Alguien detuvo a la señorita Bishop, como demostraría, pero no fue George Walney. La defensa produjo un testigo clave, el ferroviario Dennis Glover, quien testificó que pasó al lado del auto vacío de Robin Bishop en la carretera esa noche. Un auto de color claro estaba estacionado a 15 metros detrás de él. Glover le describió al jurado como un hombre que llevaba una linterna se acercaba al auto de Bishop. Sin embargo, su descripción parecía eliminar a Walney como el hombre que vio. Porter sostuvo que debería considerarse a otro sospechoso. La fiscalía construyó una cronología precisa y elaborada para el jurado desde la última llamada de Robin a su madre en Barstow hasta la llamada por radio de Walney informando el hallazgo de su cuerpo. La cronología incluía todas las acciones conocidas de Walney, así como la hora del asesinato. La fiscalía creía que su caso era a prueba de balas, líneas de tiempo, la recogida del niño Olsen, el avistamiento del ayudante del alguacil, las llamadas por radio, todo. Pero el abogado de Walney contraatacó al producir docenas de testigos, colegas, patrulleros y amigos cercanos que testificaron sobre su carácter e historial impecables. Usó la cronología para arrojar dudas sobre la serie de eventos. ¿Pudo tener Walney tiempo suficiente, apenas 20 minutos, para hacer todo de lo que se le acusaba? Con facilidad, la defensa desafió el análisis científico de las muestras de semen del auto y de la víctima. La tecnología para usar el ADN en la corte aún estaba seis años en el futuro. Además, Porter pudo poner en duda el análisis inconcluso de la fiscalía sobre las marcas de herramientas en el armazón y las encontradas en el auto y la casa de Walney. Sin embargo, la fiscalía creía que las balas confiscadas y el arma desmantelada serían suficientes para convencer al jurado. La prueba fuerte que teníamos en este caso en particular era el armazón del revólver. ¿Cómo explicar el armazón? ¿Cómo explicar por qué estaba en el vehículo? ¿Por qué estaba desarmada? ¿Por qué faltaba el cañón, el cilindro, la empuñadura, el martillo, el gatillo? ¿Por qué? Walney estaba preparado y ecuánime presentando a la defensa el mejor testigo, él mismo. Tenía una respuesta para cada pregunta que le hacían. Y cada respuesta que tenía era factible y la táctica de defensa que presentaron fue arrojar un poco de duda en cada uno de los elementos de evidencia que presentamos. Eso fue lo que hizo y George hizo un excelente trabajo al atar todos los cabos sueltos cuando testificó. Al final, el testimonio de 50 testigos en 30 áreas de especialización y toda la evidencia acumulada no logró convencer al jurado. Luego de cuatro días, se declaró un punto muerto, 8 a 4 a favor de la absolución. George Walney era un hombre libre. Nada es, como algunos dicen, un golpe de suerte. Y nunca sabes qué dirección tomará el jurado. Nunca se sabe cuáles pruebas dejará entrar el juez y cuáles no. Así que, como no me había involucrado en las actividades diarias, me sorprendió que George no fuera declarado culpable. Hablamos con varios miembros del jurado y ellos pensaron que había una posibilidad de que George fuera el responsable, pero no podían creer que realmente lo hubiese hecho. Y si lo hizo, era un patrullero de caminos. Él trabajó duro, trabajó para la comunidad. En verdad, era respetado. En verdad, no pudimos hallar lo culpable. Aún creyendo que George Walney era culpable, los fiscales estaban decididos a obtener una condena. En menos de un año después de la anulación del juicio, Walney fue juzgado de nuevo en la Corte Superior. Pero con poca evidencia nueva presentada, el juicio terminó en otro punto muerto, 7 a 5 a favor de la absolución. George Walney de nuevo salió libre y aparentemente fuera del alcance de la ley. Sorprendido y me quedé sentado durante varias horas pensando, repitiéndome, ¿qué podríamos haber hecho para cambiar el resultado? ¿Qué podríamos hacer cuando hubiese otro juicio? Argumentando hostigamiento aparente, el juez negó a los fiscales un tercer juicio. Parecía que George Walney no podía ser llevado ante la justicia en la ciudad de Barstow. Sentimos y estaba convencido de que George mató a esa dama. Y necesitábamos a alguien que viniera y enjuiciara a George. Él tenía que pagar por lo que pasó. Desde el momento del arresto de Walney, el FBI observó con mucho interés este caso. Cada vez que un homicidio involucra a un policía, el FBI sigue de cerca la investigación. Luego de que Walney fuera absuelto por segunda vez, hubo una enorme presión pública para encontrar la verdad sobre el homicidio de Robin Bishop. La oficina del FBI en Los Ángeles decidió que era hora de intervenir. El FBI sabía que George Walney no podría volver a ser juzgado por el homicidio de Robin Bishop en el estado de California. Pero en una corte federal podría ser acusado de violar sus derechos civiles. Al asesinar a Robin Bishop mientras estaba en servicio, George Walney había cometido un delito federal. Al quitarle la vida, había violado sus derechos civiles. Esto nunca se había litigado antes en un juicio criminal, pero el FBI y los fiscales federales creían que el homicidio de Bishop constituía un caso perfecto de prueba. El caso fue asignado al agente especial Michael Randolph. Walney era como un lobo en un corral de ovejas. La policía no sabía que él era el asesino. Él era la persona que había cometido el asesinato, por lo que se mantendría un paso delante de ellos, destruyendo la evidencia. Y esta es una razón significativa por la que los lugareños no tuvieron éxito en el enjuiciamiento. No se dieron cuenta de a quién enfrentaban. Revisando a fondo las fotos de la escena del crimen, una fotografía captó la atención del agente Randolph. Esta mostraba el contenido del maletero de la patrulla de Walney, la noche del asesinato. En ella vio una pequeña caja de municiones. Envió las fotos para que fueran ampliadas y analizadas. El laboratorio del FBI nos notificó que el análisis fotográfico reveló que se trataba de una caja de municiones de Magnum 357, la que, de hecho, era una munición ilegal del tipo que Walney había testificado que no llevaba la noche del homicidio. También creemos fue la misma caja de munición que se encontró en su casa. El agente Randolph acababa de atrapar a George Walney en su primera mentira. Sabíamos que había mentido sobre algo en dos juicios locales, así que tenía que haber otras cosas sobre las que había mentido. Trabajando de cerca con el departamento del alguacil de San Bernardino y la patrulla de caminos de California, el agente Randolph comenzó a reexaminar todas las pruebas de los dos primeros juicios. En lugar de manejarlo como otra investigación criminal habitual, le dimos un enfoque más exhaustivo, como el que se le dio al vuelo 800 Nueva York-Roma de TWA. Cada remache debía ser analizado, cada roca estudiada. Los laboratorios del FBI y los agentes de campo reexaminaron con cuidado las montañas de informes, transcripciones, fotografías y evidencia física. Los objetos claves que se utilizaron y se enviaron de vuelta al laboratorio incluían el armazón del arma. La policía local había recuperado el armazón y le habían realizado el análisis de marcas de herramientas, pero no pudieron determinar quién lo había desarmado. El armazón del arma fue enviado de vuelta a la unidad de marcas de armas de los laboratorios del FBI en Washington. Único en el mundo, el laboratorio tiene una colección de más de 2,000 armas, desde la pistola de John Dillinger hasta el último modelo de rifle de asalto militar. Cada bala fabricada durante los últimos 50 años también está aquí. Puntas huecas y redondas. Casquillo de acero calibre .22 a .50. Al igual que las armas, todas están aquí para comparación y pruebas. La sala de balística a prueba de ruidos permite disparos de comparación y recuperación de balas. Los microscopios comparativos permiten un análisis preciso de los cañones de las armas. Pero los activos más valiosos en el laboratorio son sus agentes, cuya larga experiencia en estos exámenes especializados los hacen invaluables en casos difíciles, como el asesinato cometido por Wally. Jim Cardigan, de la unidad de armas de fuego y marcas de herramientas del FBI, fue incorporado al caso para realizar un análisis de marca de herramientas del armazón y las 15 distintas herramientas de sujeción, incluyendo el sujetador de tubos encontrados en la casa de Wally. Las herramientas de acero siempre dejan una marca distintiva y a menudo muy pequeña, luego de usarlas, una marca tan singular como una huella dactilar. El laboratorio de marcas de herramientas del FBI es uno de los mayores, más especializados y más sofisticados a nivel tecnológico del país. Desde el principio, fue obvio que el sujeto que trabajó en esta arma de fuego sabía algo sobre ciencia forense, porque retiró varias piezas del arma que podrían ser útiles más adelante para un investigador forense. El agente Cardigan se enfocó en la tarea específica de asociar las marcas de herramientas del armazón con las marcas hechas por las 15 herramientas de sujeción encontradas en la casa de Wally. La pregunta era, ¿pudo usarse una de estas herramientas para sostener el armazón del arma mientras se procedía a quitarle el cañón? Al observar el armazón, noté que cerca de donde estaba el agujero del pasador que bloquea el cañón, muy cerca de ese agujero, había una pequeña impresión de un dieciséisavo de pulgada, casi como si se hubiera hecho con la punta de un pequeño destornillador justo debajo del agujero. Esta diminuta marca coincidía con una pequeña imperfección de una de las herramientas de Wally. Al observar las herramientas que fueron entregadas por Wally, noté que una de esas herramientas, una llave inglesa, tenía una estría rota y que estaba rota en la mitad y además había un pequeño trozo de metal que quedó en esa estría, muy similar a la marca encontrada en el armazón. Utilizando esto como punto de inicio, comencé a hacer impresiones con esa herramienta y al comparar esas impresiones bajo un microscopio, las marcas de herramientas con las impresiones que había en el armazón, llegué a la conclusión de que esa herramienta en particular se utilizó para ceñir otra herramienta y hacer las marcas encontradas en el armazón. Además de las pruebas de marcas de herramientas, el laboratorio del FBI realizó pruebas a fondo en las balas encontradas en la casa de Wally. La falta de un cañón en el arma de Wally hizo imposible realizar una prueba de balística, un problema que perjudicó a la fiscalía en los juicios estatales. Así que el laboratorio del FBI y de una prueba que nunca había sido utilizada de manera forense, un nuevo uso radical de la tecnología nuclear en la ciencia forense. Cuando un fabricante de plomo como Raymond Mams produce un lote, se desechan los restos como al preparar un pastel. Esto hace que cada lote de plomo sea único. Luego tomamos más de 200 cartuchos que la policía local había recolectado cuando investigaron a George Michael Wally. Los enviamos al laboratorio donde los hicieron radioactivos, obteniendo su peso molecular que es su huella digital química. Y es aquí que encontramos alrededor de 27 cartuchos con una coincidencia exacta con el plomo extraído de la cabeza de nuestra víctima. Las muestras en el reactor absorben neutrones y se vuelven radioactivas. Se mide esta radioactividad lo que arroja una lectura precisa de los elementos químicos en el plomo de la bala. Una huella digital atómica. Las pruebas de radioactividad fueron indiscutibles. Cada una de las 27 balas encontradas en el armario de Wally, balas que él declaró bajo juramento que no eran suyas, provenían del mismo lote del plomo de la bala que mató a Robin Bishop. El laboratorio del FBI trabajó para establecer una coincidencia definitiva entre el armazón del arma de Wally y su llave inglesa, y entre la bala mortal y las balas encontradas en su casa. Además, el agente Randolph construyó retratos psicológicos no solo de George Wally, sino también de Robin Bishop. Era importante que el jurado federal la percibiera como una verdadera víctima. Robin Bishop fue violada por alguien a quien le enseñaron a respetar y confiar, un oficial de la ley. Esto hizo muy sencillo entender la falta de fuerza de violencia que se hizo evidente en la escena del crimen aparte del trauma. Ella fue obediente porque respetaba la autoridad. Fue el tipo de ciudadana que se detuvo, abrió su cartera y entonces él se la llevó. Ella fue esposada porque pensó que debía recibir una multa, ¿saben? Eso la convirtió en una víctima. De la misma forma, el FBI examinó cada aspecto de los antecedentes de Wally para comprender su comportamiento en relación a las mujeres. Al interrogar a una mujer que admitió tener una aventura con Wally, se conoció que lo encontraba en su lugar habitual a lo largo de la carretera aislada para tener sexo. La misma salida a la carretera de acceso donde había llevado a Robin Bishop se contactó a todas las mujeres que recibieron citatorios de Wally en los últimos dos años y surgió un patrón. Dese la vuelta. Voy a esposarla para que entre la patrón. Cerca de una docena de mujeres afirmaron que Wally les había citado para tener relaciones sexuales o les había tocado de forma provocativa. Esto nos indicó que no era un asalto sexual. Aislado del señor Wally era un tipo de patrón de comportamiento. Al ponerse su uniforme, se volvía un depredador hacia las mujeres. Esa fue nuestra conclusión. Los testimonios de los testigos de los juicios estatales de nuevo se examinaron con cuidado en busca de discrepancias que llevaran a brechas en el caso. En algunas instancias, el FBI luchó con fuerza, con el peso de la autoridad federal. Muchos testigos se mostraron racios. Tenían miedo. Es una comunidad pequeña, todos se conocen y tuvimos que hacerles saber que una investigación federal no es un asunto local que desaparece como polvo en el viento. Que estaríamos aquí hasta que el caso se resolviese. Esta persistencia llevó a uno de los avances más cruciales en el caso. Los detectives de la oficina del alguacil de San Bernardino habían entrevistado a los dueños de las armerías de Barstow en busca de indicios de que Wally pudiera haber intentado comprar un cañón de repuesto para su revólver de servicio el día después del crimen. Ninguno afirmó haberlo visto. Buen día, señor. Somos agentes del FBI. Uno de los entrevistados fue el señor William Addington, dueño de la tienda de armas Powderhorn. Él había negado durante ambas investigaciones del juicio que George Wally había estado en su tienda el día después del homicidio. Pero las facturas telefónicas impresas de la tienda mostraron que Addington mentía. Nosotros encontramos registros que muestran que el día después del homicidio, al final de la tarde, después de la reunión a la que Wally asistió, el señor Addington llamó por teléfono a una armería en Sacramento intentando ordenar un cañón para el tipo de arma que el señor Wally llevaba y a la que ahora coincidencialmente le faltaba el cañón. Confrontado por el FBI con esta prueba, Addington admitió que Wally había estado en su tienda tratando de comprar un cañón para su revólver el día después del homicidio de Robin Bishop. Addington les había mentido antes a los investigadores estatales en un esfuerzo para evitar involucrarse. Temiendo que mentirle al FBI fuera un delito, Addington confesó. Al revisar la cronología de los eventos, el FBI descubrió que Wally había creado una coartada falsa para encubrir su visita a la armería y al taller de reparación donde la funda había sido teñida y limpiada, afirmando estar en servicio en esos momentos. La historia de Wally se venía abajo. Pero la parte más importante de la cronología que revisó el FBI fue la recogida y entrega del niño del vecindario Preston Olsen. El problema con esa historia fue que nadie se sentó a hablar con Preston Olsen. Él testificó en los dos juicios y confirmó lo que Wally estaba diciendo. Pero cuando el FBI revisó los hechos con Preston y su madre, minuto a minuto se dieron cuenta de que el oficial Wally había salido de la casa del niño media hora antes de su testimonio original. ¿Pudiste ver qué hora era exactamente? Preston nunca tuvo un reloj ni calculó el tiempo. Y nadie había hecho un análisis con él de la cronología. Esta nueva información y el resultado de la revisión de la cronología fue uno de los avances más importantes del FBI en el caso. En ningún momento nos detuvimos y no había nada de tráfico. No podía ya cambiar su historia. Se quedó encerrado entre dos juicios locales con la cronología local. Por lo que la cronología era muy significativa. Había una media hora para la que no había explicación. Con la cronología actualizada, el oficial Wally tuvo tiempo suficiente de 20 a 40 minutos para detener a Bishop, esposarla, obligarla a tener sexo con él y luego dispararle. Wally sabe que ella tiene una matrícula de otro estado. Es una joven rubia y atractiva. Él se dirige a la carretera, espera un par de minutos y luego la sigue. Finalmente, se contactó al doctor Edward Blake, de asociados de la ciencia forense, para examinar de nuevo las muestras de semen de los dos primeros juicios. Antes del uso del ADN en juicios criminales, el uso del semen como evidencia era problemático. Pero el FBI sintió que aún podría haber una forma de usar lo que tenían. Wally se había hecho una vasectomía y la había revertido. ¿Había alguna forma de usar esta información para identificar y hacer coincidir su semen con la muestra encontrada en la escena del crimen? Los fiscales federales le preguntaron al doctor Blake, un médico serólogo forense, si había nuevos avances científicos que pudieran ayudar en la investigación. Él me dijo, la ciencia avanza con el tiempo, ¿cierto, doctor Blake? Tal vez haya algo que usted estuviese dispuesto a investigar al respecto. Y respondí, conozco a varias personas involucradas en trabajo sobre fertilidad y uno de los aspectos que interviene en este caso es la idea de que el señor Wally se sometió a una vasectomía y la había revertido. El doctor Blake supo por colegas de la Universidad de California que revertir una vasectomía a veces puede causar la producción de anticuerpos de antiesperma. El cuerpo reacciona ante los espermatozoides que se filtran en el torrente sanguíneo como si fueran gérmenes invasores. El fenómeno es muy inusual y probablemente podría usarse como un indicador en el líquido seminal. Envió las muestras de Wally al laboratorio de la Universidad de California. Descubrimos que esos fluidos no solo contenían los anticuerpos de antiesperma, sino que los anticuerpos estaban presentes en niveles muy altos. Y eso aportó el impulso para poder explorar la evidencia. El doctor Blake se enteró de una prueba nueva utilizada en los estudios de fertilidad. Se llamaba prueba de estudio de conteo inmunológico y pudo detectar la presencia de anticuerpos de antiesperma en las muestras de la escena del crimen. Como este tipo de pruebas nunca se había utilizado antes en la corte, el doctor Blake grabó la prueba en un video para mostrarla al jurado en el juicio. En definitiva, se prepararon extractos tomados de los pantalones que se encontraban en el cuerpo de Robin Bishop. Eran muestras que se habían tomado del asiento de la patrulla y que se prepararon para su estudio. Ambas muestras fueron analizadas para detectar la presencia de anticuerpos de antiesperma y en ambas muestras se encontraron anticuerpos de ese tipo. Durante los seis meses de investigación del FBI, todas las pruebas que se reexaminaron y todos los testimonios de testigos nuevos dieron lugar a una certeza fundamental para los agentes especiales que trabajaban en el caso. Ya teníamos al sujeto indicado y lo atraparíamos. George Walney regresaría a la corte. George Michael Walney fue acusado por un gran jurado federal por violar los derechos civiles de Robin Bishop y fue arrestado. Fue el primer oficial de la ley de California en ser acusado bajo el Estatuto Federal de Derechos Civiles. De nuevo, él se declaró inocente. Pero por primera vez desde que comenzó la odisea, los padres de Robin Bishop tuvieron esperanzas de un resultado diferente. Esta vez, George Walney se enfrentó a un tribunal federal y al FBI. Desde el comienzo quedó claro que el juicio federal no sería una repetición de los dos primeros juicios. El juicio federal comenzó el 17 de enero de 1984 en la corte del Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles. Carol Douglas fue la defensora pública de George Walney y optó por que su cliente no testificara. Sabía que George Walney estaba en serios problemas. Walney sabía que estábamos derribando sus coartadas y también todas sus historias, que iba a tener que inventar una nueva historia. Ya nosotros lo teníamos acorralado. Y no tenía otra salida excepto la prisión a donde lo enviaríamos. A medida que el juicio avanzaba, el FBI desmanteló cada punto fuerte de la defensa anterior de Walney. La fiscalía le informó al jurado que Walney había marcado a Robin Bishop como a una presa la primera vez que la vio en el restaurante de comida rápida. Con el testimonio de las otras mujeres de las que había abusado, la imagen del oficial del año, de Walney, se derrumbó. Después de dejar a Preston Olsen en su casa, detuvo a Bishop y le ordenó entrar en su patrulla. Ahora este nuevo testimonio le daba mucho tiempo. Siguiendo el patrón establecido, condujo a un lugar familiar y apartado y la forzó a un acuerdo sexual corroborado por la mancha de semen en el asiento trasero de su patrulla. Mientras se sentaba para colocarse sus botas, las luces de la patrulla del oficial Kaufman iluminaron a Walney, ubicándolo en la carretera de acceso con Robin Bishop lejos de su auto. Al no tener idea de quién lo había visto o de lo que habían visto, entró en pánico y asesinó a Robin Bishop. Luego, casi sin aliento, informó a la operadora sobre un posible suicidio. Las fotos de la autopsia y de la escena del crimen mostraron que él no había movido la cabeza para verificar el pulso. El movimiento fue muy pronunciado. Era que buscaba desesperado la bala que la mató. Una de tantas acciones con las que trató de encubrir su crimen. Esa noche, Walney retiró con fuerza el cañón del arma homicida, lo que dejó las marcas microscópicas como huellas dactilares que hicieron coincidir el armazón con las herramientas de Walney. Pero quizás la mayor condena en el tribunal fue el estudio controversial sobre el conteo inmunológico. La cinta de video de las muestras encontradas en los pantalones de Robin y en el asiento del auto mostró pequeñas gotas subiéndose al esperma. Lo que podía verse en estas cintas de video correspondientes a las muestras en cuestión es que las que contenían el anticuerpo antiesperma estaban en la etapa final del análisis. Los espermatozoides vivos se observaban nadando a través del medio con las gotas unidas a ellos, lo que indicaba que los anticuerpos estaban presentes en ambas muestras. El juez solo le permitió al Dr. Blake indicar el porcentaje de resultados de sus pruebas. Él testificó que el tipo de sangre de Walney lo colocaba en el 12% de la población. De ese porcentaje, solo el 5% de ellos daría positivo para la presencia de anticuerpos antiesperma. Menos del 1% de la población podría haber tenido relaciones sexuales con Robin Bishop esa noche. Por más que la defensa pudiera argumentar que el resto de la evidencia era circunstancial, la evidencia científica era abrumadora. El veredicto fue anunciado con rapidez. Cuando entró el jurado a la sala, ninguno lo miró, así que fue evidente que tenían un veredicto de culpable. En lo que me concierne, me complació mucho que George sufriera las consecuencias de sus acciones y que la muerte de Robin Bishop no se haya quedado sin investigar. El juez le dio a George Walney la peor sentencia posible, un máximo de 90 años de prisión federal y un mínimo de 30 años antes de ser elegible para libertad condicional. 12 años después, George Walney murió en prisión de un infarto. Hasta el final afirmó que era inocente y que había sido víctima de una trampa. El juez le dio a George Walney la peor sentencia posible, que había sido víctima de un infarto.